Yo lo primero que escuché fue que pedían auxilio, lo primero que hice salir vi el humo y le intenté ayudar a apagar el fuego. También qué es lo que se prendió fuego, qué pasó, no sabemos, pero al parecer fue que se prendió fuego el ventilador. Funcionaba mal el ventilador. Pero la verdad no sé, la desesperación de querer apagar el fuego. No podía salir porque por lo que ustedes pueden observar, acá la pieza esta tiene rejas, la puerta da directamente al pasillo y ahí es donde se produjo el incendio. Sí, acá mismo fue. Y por tener la reja se nos complicó un montón en tratar de apagarlo, pero bueno, logramos apagarlo.